Música Hechos por nosotros, cortos de más acá y de más allá El pueblo Pón tenía un árbol que los unía con el cielo y la tierra A través de ese árbol, ellos podían subir al cielo y cazar y recolectar todo lo que ellos querían Música Un día, un anciano no pudo recolectar nada Y le pidió a unos jóvenes que sí lo habían hecho Que les conviene un poco, pero ellos no quisieron Entonces, él como castigo, les quemó el árbol Y ellos tuvieron que aprender a cazar y a recolectar sus frutos con dificultad Música Alta en el cielo también está en la radio Escuchanos los sábados a las 12 del mediodía en Radio Nacional Resistencia AM620 O leenos en nuestra revista bimensual También podés volver a ver los programas de televisión en YouTube y Facebook Música 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 Ya me encuentro en viaje Hacia la nada Música Música Llevo nostalgia Yo me voy a volver Yo me voy a volver Sin una ilusión Sin una ilusión Alta en el cielo es una producción del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. En el año del aula, más y mejor educación.